Voy ahora con el signo de escorpio. Vamos a mirar para ti, escorpión y escorpiona del zodiaco. En el aquí y en el ahora, me sale el arcano del darse cuenta y la carta de la integración. Veo armonía, equilibrio, veo cosas en donde hay una cortina que comienza a desvanecerse en frente de tus narices. Hay una gran verdad, hay una excelente evolución de expansión alrededor de tu mundo. Hoy, por eso de vestirte de un color morado, para transmutar y limpiar lo negativo en positivo, vibras con el número 60. En esas 10 señales cósmicas, los astros meditan para ti que hay un regalo, un obsequio, una invitación. En este fin de semana, tú vas a estar asistiendo a algo que realmente te va a dar felicidad. Veo un éxito contundente en esa reunión y sobre todo, vas a ser centro de atención. Vas a ser protagonista de toda la energía que se va a estar moviendo para estos días en el solsticio de verano. Te digo, haz las ceremonias que hoy yo te voy a enseñar y te darás cuenta cómo tu economía se va a reactivar en este segundo semestre del año 2014. Estoy observando con el atesfadas el arcano de la justicia. Hay unos documentos, unos papeles que estaban allí como guardados o traspapelados. Esto tienes que darle allí solución y colocarlos al día. Esa carta del rey de oros, el cuatro de oros y el atesfadas. También me están hablando de un hombre influyente, poderoso, con dinero, que te tiende la mano. Y déjame decirte que dentro del amor aparece una persona de tu pasado que va a ser crucial para cerrar un gran ciclo.